Mi nombre es Giovanni Yule, soy el director de la Unidad de Restitución de Tierras y hoy estamos aquí participando en este gran conversatorio de los diálogos vinculantes con el propósito de que toda la sociedad, las comunidades, el movimiento social, los gremios, en fin, toda la institucionalidad, podamos juntarnos con las comunidades y con el pueblo de esta región a mirar cómo tejemos y cómo construimos lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo, la carta de navegación del ejercicio de gobierno que vamos a tener en cabeza de nuestro señor presidente Gustavo Petro de la vicepresidencia Francia Márquez y hoy pues hemos venido, este es un espacio que lo va a coordinar, lo va a liderar la ministra de Agricultura, la doctora Cecilia López, bueno y todos estamos aquí nosotros pues contribuyendo para que esta conversación, este diálogo cumpla el propósito y el propósito es que se recoja precisamente toda la participación, la sabiduría territorial de las comunidades y también que queden propuestas muy importantes para la región de Boyacá y toda la región de acá, que es una región muy hermosa, que es la región que nos da la posibilidad de tener nuestra alimentación en la mesa, no solamente en Bogotá sino en todo el territorio nacional, es una región donde en realidad las comunidades y las organizaciones están bien organizadas y es una región que nos puede enseñar mucho sobre estos temas pues del fortalecimiento del campo que es el punto fundamental en torno a lo que ha sido el ejercicio de este programa de gobierno que está liderando este gobierno. Sí, hoy está aquí nuestro director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, de igual manera la ministra y vamos a estar haciendo entrega de algunas escrituras, de algunos previos, que ya son asuntos que hemos venido haciendo en estos días y por supuesto este es el gobierno que va a hacer la reforma agraria, que está insistiendo mucho en el tema de cómo fortalecemos el campo y todos los temas que tienen que ver también con el ejercicio de la reconciliación y la paz a nivel nacional, así que ese es el propósito por el cual estamos aquí todos nosotros. Lo que quiere el gobierno del presidente Petro es que construyamos los colombianos un sueño colectivo y ¿cómo se construye un sueño colectivo? Yendo a las regiones, escuchando a la gente, más que hablando, escuchando a la gente. La gente nos va a contar de sus problemas, de la visión que tienen de los problemas del país, pero especialmente nos van a contar cómo enfrentar esos problemas. La sistematización de esas conclusiones hacen parte de lo que yo llamo el corazón del plan de desarrollo. O sea, la gente construye el plan de desarrollo y el plan de desarrollo se convierte en el plan plurianual de inversiones. En otras palabras, son los colombianos construyendo no solo su plan de desarrollo, sino contándonos cómo se va a financiar ese plan de desarrollo, qué se va a priorizar. Tenemos un primer borrador, el 15, pero como su palabra lo señala es borrador. Continuaremos alimentando este ejercicio con diálogos que van hasta los primeros días de diciembre y los diálogos no se determinan, porque cuando ya no tengamos un borrador, sino un proyecto, tendremos que salir a contarle a cada uno de los colombianos que nos ayudó a construir el plan de desarrollo, que nos ayudó a construir este plan a través de estos diálogos, qué quedó en ese plan. Y con el propio presidente hacerle seguimiento a que se cumpla lo que quedó en el plan. Se ha hecho entrega de títulos de 970 hectáreas aproximadamente en el departamento de Boyacá, de 18 municipios. El compromiso es seguir trabajando por la titulación en Boyacá y a nivel nacional. Nuestro compromiso en el orden nacional es de 7 millones de hectáreas tituladas, tal como es el compromiso en lo de la reforma rural y el compromiso en el acuerdo 1 de paz celebrado en el 2016 en La Habana. 7 millones tituladas y 3 millones de hectáreas para personas que no tienen tierra, mujeres campesinas, mujeres indígenas, mujeres negras que no tienen tierra fundamentalmente, a ellas se les adjudicará tierra. Por eso se ha hablado de la compra de 3 millones de hectáreas, hay un acuerdo inicial con FEDEGAN, pero ese acuerdo incluye a todos los propietarios de tierra en el país que quieran ofertarle tierras al gobierno nacional.